hola 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 bueno este le cambié el nombre del canal w w w blogs tomando los mates como está la gente como están por ahí miren qué lindo día de sol les voy a contar bueno tengo varios canales tengo un canal de dibujo tengo un canal de deporte que se lo tengo medio abandonado pero en este blog voy a no soy de hablar mucho de los videos no soy muy comunicativo no comercio mucho con la gente pero voy a forzarme ahora en estos videos para hablar con la gente para expresarme y interactuar con vos seguidor voy a hablar como si estuviera hablando conmigo es así tengo que tratar de comunicar las cosas como son como se debe y bueno en esta ocasión estoy tomando mate acá tomando mate y miren esta es una artesanía de madera que hice que hice con mi torno que tengo acá ahora les voy a mostrar les cuento tengo un mini torno que me compre hace como un año hace como un año me lo compre si y acá hice esta artesanía voy a poner la luz porque no se ve ni una mierda también hice aquella por algún ingreso extra puede venir bien no ustedes que opinan les gustan las artesanías que hice les puse el agujerito acá para poner un incienso yo dibujo también dibujo me gusta el deporte pero no no he estado entrenando mucho he estado medio bajoneado peleando con unos demonios he estado peleando con algunos demonios pero pronto voy a volver a entrenar de vez en cuando meto alguna serie no se nota pero comparado con lo que era antes igual no es todo físico en la vida en la vida hay cosas más importantes como lo de espiritualidad y todas esas cosas bueno gente espero que les haya gustado el video y comenten que quieren que mejore y un saludo a todos suscríbanse al canal y dale un like dale un like porque yo me esfuerzo por expresar las cosas gracias